Don Mateo Martinich es uno de los grandes de la historia y la geografía en Chile, con un nivel de continuidad en el desarrollo disciplinario notable. Eso es lo primero que hay que decir en realidad. Lo segundo, pero no menos importante, es que ese aporte al país lo ha hecho desde los territorios regionales, con todo lo que aquello significa en términos de valor agregado para el desarrollo del país, pero también en un marco de escasez de recursos. Don Mateo Martinich ha probado de es posible hacer contribuciones notables al nivel local, al nivel regional y al nivel país. Desde luego, recibir este galardón, este doctorado de honoris causa por la Universidad del Bio Bio, es un motivo de una satisfacción particularísima, que recibo con modestia, como otros galardones que me ha tocado en suerte tener en años anteriores. Pero me honra especialmente el que sea esta universidad a la que veo de manera especial como un gran ente del intelecto, de la cultura, de la ciencia en regiones. Esa es la fuerza que está despertando aquí, desde siempre está en Chile, pero que ahora está despertando de manera particular, se está percibiendo a lo largo de toda nuestra extensa geografía. La Universidad del Bio Bio es regional, se declara regionalista y tiene la convicción de que se pueden formar personas, hacer contribución en investigación científica y tecnológica, en ciencias sociales, en arte, en cultura, desde los territorios regionales. La contribución siempre al país y al mundo, pero desde los territorios regionales. Y eso es un punto de encuentro en una manera de mirar el mundo de coincidencia y de alta coincidencia entre la Universidad del Bio Bio y nuestro nuevo doctor honoris causa, don Mateo Martínez. Este honor que me hace la universidad a través del doctorado honoris causa con mi tarea vital es decir que además muy gratificante. Qué bonito que es mirar Chile desde distintos ángulos. Este país que Dios nos ha dado, que es tan largo, como he dicho en mi reciente presentación, de longitud y carácter planetario, 5.000 kilómetros solo en la parte americana, permite precisamente por esa longura tener visiones distintas, desde distintos ángulos. y ver un Chile diferente, rico, variado, con una potencialidad, como para hacer de esto el hogar que queremos todos, que hemos querido siempre todos los chilenos y lo deseamos para el porvenir, para toda nuestra sociedad. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.